Bueno, soy el hijo del jefe, soy el hijo del jefe, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? El cuándo anda mal, ¿cómo va todo? ¿Qué están haciendo ahí? Chilo Rato, sí, yo sé, porque yo soy el hijo del jefe, pero básicamente estoy preguntando por qué están así, y esa carretilla ahí en el medio, muérdame esa carretilla ahí, muérdame esa carretilla ahí, muérdame esa carretilla ahí, eso está estafando ahí, yo soy el hijo del jefe, ¿cómo le va? Muérdame esa carretilla ahí, que se está estorbando aquí, muérdame esa carretilla ahí, mi papá me mandó a... ¿cómo le va? Se está estorbando aquí, eso no está trabajando nada aquí. Espera, pero vea acá ahí. Ahí en la media luna. Por ahí, derecho. ¿Derecho? Por la derecha, ya, ahí al final. Pero, pero, ¿por qué me sale con grosería? ¿Quién? Usted me está saliendo con grosería, si le estoy... Me está saliendo con grosería, si le estoy pidiendo una dirección. No, vaya, a la derecha. No, pero es que usted me está saliendo con grosería. ¿Pero con qué es? Si yo le estoy pidiendo un favor, usted me sale con grosería. ¿Qué grosería te dice? La actitud que usted me responde. Ey, al pego quieto, compa. Y así ni llave. No, pero no me peleen los ojos, compa, que nada más le estoy pidiendo un favor. Ey, al pego quieto, compa. Si usted me sale con grosería, compa, o sea, no me puede darme un favor bien dado. ¿Y por qué no? Ah, pero ¿por qué me sale con grosería? ¿Pero qué grosería te dice? Como si aguantara. Ey, ey, respeta al viejo, compa. Algo que tú quieras. Bueno, bebé, lo que tú quieras es para pelear, compa. Bueno, soy el hijo de jefe. Soy el hijo de jefe. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Algo anda mal. ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Y qué están haciendo ahí? Chelo Rato. Sí, yo sé, porque yo soy el hijo de jefe. Pero básicamente estoy preguntando por qué están así. ¿Y esa carretilla ahí en el medio? Ah, no sé. Muéjame esa carretilla ahí, muéjamelo. Muéjame esa carretilla ahí, que eso está estorbando ahí. Yo soy el hijo del jefe. Muéjame esa carretilla ahí, que eso está estorbando aquí, hermano. Mi papá me mandó a... Que ya papá me mandó a... Ey, muéjame esa carretilla ahí, hermano. Buenas. Yo soy el hijo del jefe. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo le va? Esto está estorbando aquí, eso no está trabajando nada aquí. Espera, pero ven acá ahí, ¿por qué me están trabajando? Eso es lo que yo pregunto. Mi papá me mandó a supervisar. Compa, quítame esa carretilla ahí, que eso también está estorbando ahí. Eso, eso, quítate eso ahí. ¿Cuánto está más o menos esto? Va a salir a la media luna, calle la media luna. Por ahí, derecha. Derecho. Por la derecha, allá. Ahí al final. Pero, pero, ¿por qué me sale con grosería? Bien. Usted me está saliendo con grosería. ¿Por qué? Me está saliendo con grosería. Si le estoy pidiendo una dirección. No, vaya, a la derecha. No, pero que usted me está saliendo con grosería. Pero, ¿con qué es? Si yo le estoy pidiendo un favor, usted me sale con grosería. ¿Qué grosería te dice? La actitud que usted me responde. Ey, ya te digo quieto, compa. Ni llave. No, pero no me peleen los ojos, compa, que nada más le estoy pidiendo un favor. Ey, ya te digo quieto, compa. Si usted me sale con grosería, compa, o sea, no me puede darme un favor bien dado. ¿Y por qué no? Ah, pero ¿por qué me sale con grosería? ¿Pero qué grosería te dice? Pero, compa, me está saliendo la voz. Chau, 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 chau. Ah, como si aguantara. Ey, ey, respeta al viejo, compa. Algo que tú quieras. Bueno, lo que tú quieras es para pelear, compa. Algo que tú quieras. ¿A lo serio? Quiero lo que tú quieras. Ey, ey, ya. Al viejo quieto, gane. Ey, compa, no puede darme a bajar, gane. Brother, ¿cómo hago para llegar ya a hablar de eso? Hablar de eso, mi hermano, si es derecho, 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 derecho. pero pero ven acá porque me sale con grosería está saliendo con grosería que se ríe me está saliendo con grosería bro te estoy pidiendo una dirección y me sale con grosería no te estoy diciendo te salgo bebe tu mamá para conseguir los periquitos de gay bro, los pericos el periquito el periquito efectivo efectivo pero pero es verdecito ah pero estás buscando perico animal no periquito pero 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 es verdecito verdecito periquito o perico perico eso es lo que quiere ese de cualquier lujita que no se que es culo de grasa ¿cuánto? no pero pero no es verdecito perico perico pero periquito pero que es color claro este man que vale este man está encintado no le preocupes que es el hermano como así? que pasa con el barrio? otra persona seria amigo hermano viejo caracoles aquí cruza a la derecha a la tienda a la esquina ahí pero no está brillante colomb hay que salir con grosería que grosería pero porque me sale con grosería solamente te voy a pedir una dirección esta vaina me parece como los chistes que están grabando pero no estoy cayendo con grosería por eso pero no me sacan con grosería ni me subo a la voz yo no estoy pidiendo una dirección esta vaina me parece como los chistes que están grabando alguna vaina pero no estoy cayendo con grosería no no no